Hola, buenos días, bienvenidos un día más a estos 365 días con Dios, 365 devocionales que van a cambiar tu vida. Hoy me gustaría compartir con todos ustedes un texto de la Escritura que está en el libro de Efesios capítulo 4 verso 22. ¡Vamos a ello! En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¡Airaos, pero no pequéis! No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En este pasaje de la Escritura que hemos leído, podemos ver cómo Pablo nos dice que debemos despojarnos de esa vieja naturaleza que llevamos, que traemos, esa vieja naturaleza viciada, de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres. Y muchas veces llegamos al Señor cargados de cosas, manías, formas de pensar, cosas que han convivido con nosotros durante tanto tiempo, cosas que traemos adheridas a nosotros, con las cuales convivíamos antes de venir a Cristo, y que por tanto tiempo han formado parte de nosotros. Pero de las... Él nos insta a que de estas cosas tenemos que deshacernos, tenemos que despojarnos, tenemos que quitárnoslo. Y él está hablando, fíjate bien, que él habla de renovarnos en nuestra mente, en lo que creemos, en lo que pensamos, en aquello que por tanto tiempo se ha hecho como una ley en nuestra cabeza, o en nuestra manera de vivir, o en nuestra manera de pensar. y tenemos que dejar espacio para aquello que vivimos con el Señor, o aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que abrir nuestra mente a las cosas que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces nos encajonamos en cosas que hemos aprendido, en cosas que nos dijeron, en cosas que nos enseñaron, y no damos la oportunidad al Señor, ya no digo a las personas, o a alguien, o a un pastor, etcétera, etcétera, no, 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 al Señor de poder enseñarnos algo nuevo, de poder hacer algo nuevo con nosotros. Y lo que pasa es que no podemos estar con nuestra mente pensando, viviendo cosas del viejo hombre y pretender vivir una cosa como nueva criatura. Cuando tú tu mente la tienes llena de cosas del viejo hombre, cosas de la vieja naturaleza, no dejas entrada, no dejas cabida a lo nuevo que Dios quiere hacer contigo, a lo que Dios tiene preparado para ti, cosas de tu nueva naturaleza, porque Él dice que nos vistamos del nuevo hombre, que nos vistamos de esa nueva naturaleza que ha venido sobre nosotros, cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay cosas nuevas, hechas para nosotros, que nosotros tenemos que poseer, tenemos que vestirnos de ellas, tenemos que, tenemos que poseerlas, pero no las vamos a poder poseer, porque si nuestra mente está obturada, está llena de mundo, no cabe lo espiritual. No te puedes estar vistiendo de mundo y pretender vestirte de criatura nueva. No, o te vistes de mundo o te vistes de criatura nueva. Tú no sales a la calle con dos pantalones puestos, no te pones dos jeans, no te pones dos vestidos encima, te pones un vestido, o te pones un jeans, un pantalón, una camisa, ¿verdad? No creo que te vayas por la calle con dos pantalones. No, bueno, yo llevo dos pantalones puestos. No, tú te levantas y te pones un traje, un vestido, un pantalón. Con aquello con lo cual que tú decides vestirte, es con eso con lo que tú sales. Así que, Él nos llama a que nos esforcemos cada día en educar nuestros pensamientos y nuestra manera, nuestra forma de ser, que nuestra forma de ser pasa por nuestra mente. Tenemos que educarlo. Hace falta una educación. La Biblia habla y dice que nosotros somos como niños y el niño necesita ser educado, necesita ser guiado, ¿verdad? Y nosotros tantas veces necesitamos eso, volver a ser educados en ciertas cosas y desechar tantas otras cosas que vienen adheridas a nosotros, que de las cuales incluso no nos damos cuenta, o sea, como llevan tanto tiempo con nosotros, creemos que es normal esto, es normal aquello. Incluso las disculpamos. Como diciendo, bueno, el Señor sabe, Dios sabe. No, no, Dios te está mandando a que hagas un esfuerzo a que te vistas del nuevo hombre, te vistas de lo que Dios ha creado para ti, te vistas de lo que Dios tiene para ti. No dejes pasar días y días y días y días siempre. de la misma manera o siempre luchando con las mismas cosas, porque Dios tiene algo nuevo para ti. Porque fíjate bien, cuando nosotros le damos lugar a esa vieja naturaleza, Satanás viene a tomar posesión de algo que aunque no le pertenece, tú le das chance porque abriste la puerta. Tú le das permiso porque abres la puerta. ¿Cómo, pastor? Abres la puerta a través de la carne. Cuando tú dejas que tu carne o esa vieja naturaleza fluya en ti, estás abriendo puertas. Y Satanás, aunque no tiene un derecho legal sobre ti porque tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, él toma una legalidad sobre tu vida porque tú se la das. O sea, Satanás no tiene derecho sobre ti más los que tú le concedas. Por eso la Biblia abre y dice no deis lugar al diablo. No deis lugar. Quiere decir, el sitio está ocupado. Pero tú le abres la puerta y le dices, bueno, pero esta parte de aquí sí te puedes poner porque no la tengo entregada, porque todavía me deleito en esto. Entonces Satanás toma ese derecho legal sobre esa área específica de tu vida. Así que, ¿qué hago, pastor? Bien, cada día, cada día que tú te levantes, cada momento, cada día que tú te levantes, tienes que hacerte el firme propósito de vestirte del nuevo hombre, de renovar tu mente. No te encajones, no te encajones a lo que sabes, no te encajones a lo que has aprendido. Mantén tu mente abierta a lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios hace cosa nueva hoy. Dios quiere hacer cosa nueva hoy. No es algo que tú digas, bueno, pues hoy me he visto de esto y mañana me he visto de aquello. No, vístete cada día. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para ti. Ahora, mucha gente puede pensar, puede decir, ¿sabes qué? Pero yo caigo tantas veces, yo tantas veces esto, ya mis vestiduras están sucias. Ok, seguramente tengas un problema quizás en un área específica y te esté costando entregarla, pero no es excusa para no entregarla. ¿De acuerdo? Tienes que pelear contra ello y entregárselo al Señor. Listo, tú entrégaselo a Él. Pero déjame decirte algo, aunque tú te veas sucio, Dios te cambia, Dios te da vestiduras nuevas. Si no, fíjate en el hijo pródigo. Cuando Él decidió ir a Jesús, perdón, cuando Él decidió volver a casa del Padre y el Padre lo vio, el Padre se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó y ordenó que se le diesen vestiduras nuevas. Hay vestiduras nuevas para ti, pero cuando Dios te da esas vestiduras nuevas, no es para que las dejes en el armario, sino para que te la pongas cada día. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús por cada uno de los que están ahí. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú, Señor, hagas cosa nueva hoy en ellos, Señor. Que ellos puedan ver, que ellos puedan saber, Señor. Que tú tienes cosa nueva para ellos cada día, Señor. Que tú tienes algo nuevo para ellos cada día, Señor. Yo los bendigo y declaro, Señor, que algo nuevo viene para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Me despido, no sin antes decirte que Dios tiene un mejor vestido, un mejor traje para ti. Amén. Nos vemos en el siguiente negociador. Chao. 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 Chao.